Ya llega Chichi el amoroso, por donde va con su mirar, hace caricias. Chichi el amoroso, conquistador y seductor, repartiendo delicias. Es fiesta cada vez que canta él, ya tal una caprese, o sole mío, ya llega. Llegó una americana, perdió la tramontana, y le propuso irse a Hollywood, porque allí tú serás el más guapo galán, le repetía ya sin respirar. Con qué gran emoción, todas en la estación, sacamos los pañuelos en él a Dios, y le damos por él, porque tierra también, América rendida a sus pies. Y cuando allá llegó, a todas les gustó, ya llega Chichi el amoroso. Chichi el amoroso, por donde va con su mirar, hace caricias. Chichi el amoroso, conquistador y seductor, repartiendo delicias. Mucho tiempo pasó, desde que se marchó. No news son buenas, news se llegó a decir, nuestra vida cambió, la alegría se fue. Vivimos solo por sobrevivir, y a pesar de saber, que está lejos de aquí. A veces nos parece oír su voz, y un suspiro también, que nos llega de ahí. Volando es una nostálgica canción. Ya llega Chichi el amoroso, por donde va con su mirar, hace caricias. Chichi el amoroso, conquistador y seductor, repartiendo delicias. Es fiesta cada vez que canta él. Ya trae una caprese, oso de mío.